Durante el desarrollo de las actividades de Semana Santa en familia, la Policía Metropolitana de Cúcuta, en coordinación con la Administración Municipal y con los municipios del área metropolitana, tuvimos unos excelentes resultados en lo que tiene que ver con la reducción de delitos durante toda la semana, de destacar los delitos como las lesiones personales, que tuvieron una reducción del 55%, hurto a personas en un 88%, hurto a residencias en un 80%, hurto a comercio en un 93%, hurto a automotores con menos de un 93%, hurto a motocicletas con un 67%, el delito de la extorsión, también no tuvimos casos reportados durante esa semana, delitos sexuales, tuvimos una reducción del 100%, tuvimos un aumento en los casos de violencia intrafamiliar, con dos casos más, en lo que tiene que ver con el accidente de tránsito, tuvimos dos omisiones en accidente de tránsito, lecciones de accidente de tránsito tuvimos una reducción del 89%, casos de accidentalidad tuvimos una reducción del menos 11%, que daba un prontal 69%, hurto a celulares una reducción del 88%, y hurto, o sea, son resultados muy positivos en lo que tiene que ver con los hurtos, también durante esta semana capturamos a 48 personas, entre esas cinco por orden judicial, tuvimos obviamente todas las actividades desplegadas, en lo que tuvo que ver con el acompañamiento a las festividades religiosas, acompañamiento al sector comercio, al sector residencial, al sector turístico de la ciudad y del área metropolitana, teniendo presencia permanente en las calles, con reacciones motorizadas, con puestos de control, con presencia en las zonas de restaurantes de la ciudad, como le digo, tuvimos todo un despliegue operacional que dio como resultado, estos importantes resultados en lo que tiene que ver con la lucha contra la criminalidad, en lo que tiene que ver con el delito de homicidio, tuvimos cifras similares con el año anterior, no tuvimos reducción, en ese delito sí nos toca seguir trabajando mucho más, hay zonas de la ciudad que todavía continúan con alguna problemática, lo que tiene que ver con estas confrontaciones por la lucha y control del microtráfico en algunos sectores de la ciudad, donde esta semana vamos a ver una operación muy importante en el área metropolitana contra el homicidio, y la idea es seguir salvando vidas, que es una prioridad del gobierno nacional, una prioridad del señor director de la policía, seguir haciendo esos planes permanentes, esas actividades diferenciales, esas actividades de coordinación con la fiscalía, con las diferentes autoridades, para hacer presencia en forma permanente en esos puntos de mayor afectación, esta semana, como ya había manifestado, ya estamos acabando de ajustar toda la estrategia de seguridad de la metropolitana de Cúcuta, donde lanzaremos una serie de actividades que vamos a hacer con grupos especiales, con reacciones motorizadas, con grupos de intervención en los delitos de homicidio, contra la extorsión, que es un delito de homicidio que tenemos priorizado en la metropolitana de Cúcuta, y haciendo allanamientos en forma permanente en esas ollas dedicadas al tráfico de estupefacientes.